Vamos para el Caribe colombiano, porque en Barranquilla, hinchas del Junior protagonizaron aglomeraciones, pero también la pandemia ha dejado efectos en la salud mental de los barranquilleros. Margarita Ariza, ¿cómo es eso? Alejandra, supuestamente para apoyar al equipo Junior por los 10 afectados por COVID-19, decenas de hinchas protagonizaron aglomeraciones a las afueras del hotel donde se concentraban. Ellos se convocaron a través de redes sociales y se colocaron en toda la vía. Allí, según estos videos grabados por aficionados, se ve que no guardaron ningún tipo de distanciamiento físico. Ellos estaban sin tapabocas, cantando. En fin, no guardaron los protocolos de bioseguridad y es una situación que viene preocupando a las autoridades de salud aquí en el distrito de Barranquilla por los aumentos de casos de COVID en los últimos días, precisamente por estas aglomeraciones y también por las reuniones de tipo social que se están realizando durante esta época de fin de año. Sobre este hecho se pronunció el secretario de Salud, Humberto Mendoza. El virus está ahí, no se ha ido. Un llamado insistente a que las reuniones familiares se limiten. El 60% de los casos diarios que estamos viendo tienen una relación estrecha con reuniones familiares de círculos muy cercanos, padres, hermanos, hijos y amigos muy cercanos. Limitemos esas reuniones, cuidémonos mucho, conservemos nuestras familias.